A todos aquellos vitorianos que como nosotros creen que esto no se puede quedar así, les animamos a que se sumen a esta recogida de firmas para paralizar los destrozos y la inseguridad del BEI porque queremos volver a tener unas calles seguras. Si sumamos la voz todos, si nos unimos todos, aún estamos a tiempo de cambiar esta situación, de cambiar este sinsentido. Animamos a todos los vitorianos a que puedan plasmar su firma y con esta firma unirnos todos para volver a tener unas calles seguras en la ciudad. Gracias por ver el video.